Nos vamos con esto para ustedes, por el amor de una mujer, los reyes de Sinaloa, contigo Por la magia de unos ojos negros, por la terrenura de unos labios rojos, yo me pierdo Y aunque a veces me han dejado lastimado el corazón, por el amor de una mujer, daría todo Porque ya más de una vez lo comprobé, que el privilegio de adorarlas es un dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño, por el amor de una mujer, daría todo No vale la pena llorar y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer, sería capaz de darlo todo sin medida Podría perderme entre sus brazos y agotarse dan hasta mi vida, que no daría por el placer De amar a una mujer, por el amor de una mujer, aguas cerrados aunque vayas a un abismo Podría perder hasta el orgullo, por ser feliz unos segundos, que no daría por el placer De amar a una mujer Porque ya más de una vez lo comprobé, que el privilegio de adorarlas es un dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño, por el amor de una mujer, daría todo Vale la pena llorar y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer, sería capaz de darlo todo sin medida Podría perderme entre sus brazos y agotarse dan hasta mi vida, que no daría por el placer De amar a una mujer, por el amor de una mujer, aguas cerrados aunque vayas a un abismo Podría perder hasta el orgullo, por ser feliz unos segundos, que no daría por el placer De amar a una mujer Para ustedes, por el amor de una mujer, los reyes de Sinaloa, contigo De amar a una mujer, los reyes de Sinaloa, contigo